Por cuatro, tres salidas Chicos, yo estaría gritando más que todos juntos Pero ayúdenme, van a ir a la vez a contarles Ya, 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 ya Vamos juntos conmigo y llega la noche 3, 2, 1, 10, 4 No pienso tan perfecto, no selecto contra el niño alegre La tristeza hoy día ni siquiera saca ansia Mi palabra hoy día viene con el karma Tengo lo que quiero, hoy día ganó Dakar Este rapper no tiene respuesta Tiene algo verde, pero se la tiene puesta No importa pa' que respeten, traje al sequen Pa' que me la chupen hasta que la sequen Pero tú te pareces a la seca Solo es un hijo probeta Y realmente tan tan feta Que el próximo día quiere lograr sus metas Puede ser verde, pero realmente soy el primero Puedo ser un loro, pero soy un caballero No lo entiendes porque nadie es de alegría Él es alegría y él es envidia Envidia no soy alegrín Hablas del sequen hoy día lástica para ti Pero no lo lamento porque esto es para mí No es el sequen jugándoteca ni el del Westport for League Me trabaste, la cagaste, ni siquiera escuchaste No tienes el arte pa' ganarme ni el contraste Tú no me hablas a mí de drogas como meta Cuando tú calles solamente en WhatsApp con el meta Luego eso se fue, no te hablo de la meta Porque tienes traumas con el LSD Con el sinfónico Danger Te mueres un ataque Él sí que no está más con el LSD Porque nunca le dieron pantalla Sí, nunca me dieron pantalla Y este ya cayó Este no falla porque un fallo esfumó Y se esfumó Este fuma tantos fallos Que próximamente le para el corazón Bueno, vas a ver que te pego el 50 y el 100 No puedes ganarme porque yo lo hago bien Tú dices que ves mandalas Que a estos giles ¡Mandalas a comprar su nivel! ¡El tiempo!